Hola, continuando con el estilo de vida saludable que Itagua te ofrece, el día de hoy te traigo unos deliciosos espárragos con tocineta, receta que le encanta a Valentina, mi niña de 7 años, bienvenidos. Para la siguiente receta vamos a necesitar los siguientes ingredientes, 500 gramos de espárrago, 250 gramos de tocineta, 15 gramos de especias, entre ellas puede ser tomillo, orégano o la que prefieras, 10 gramos de cúrcuma y finalmente 30 gramos de ajo. Iniciamos la preparación con los espárragos bien lavados, procedemos simplemente a agregar todos los ingredientes de aliños, ajos, el tomillo, el orégano, la cúrcuma, los dejamos adobados de 10 a 15 minutos minutos para finalmente proceder a envolverlos en la tocineta y dejarlos entre 10 y 20 minutos al horno. Finalmente aquí está el resultado de nuestra deliciosa receta, te invito a acompañarla de una deliciosa ensalada, si quieres variedad te invito a seguirnos en redes sociales para que tengas muchas opciones de los acompañantes de esta deliciosa receta de espárragos con tocineta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!